Para ti, campesina, con cariño los típicos de la provincia. Aquí en mi pecho llevo todo lo que quise darte, en aquella tarde cuando te ofrecí mi amor. Pero no quisiste, me pidió marecharse, en boscadía aquello que no pude tener yo. Campesina Gómez, la con cara de guisanera, te fuiste a la capital y hoy te crees más que cualquiera. Campesina Gómez, la con cara de guisanera, te fuiste a la capital y hoy te crees más que cualquiera. Ya no quiere acordarse ni antes cuando era una niña, cuando en tu ranchito todos te vieron crecer. Con la falda rota, hasta cinco tizas, la carita sucia y sin nada que comer. Con la falda rota, hasta cinco tizas, la carita sucia y sin nada que comer. Hoy con capas y bolsos, zapatos y media velada, que los amigos del pueblo ya no quiere saber nada. Hoy con capas y bolsos, zapatos y media velada, que los amigos del pueblo ya no quiere saber nada. Hoy me siento dichoso, pues mi amor he conseguido, mientras a ti los años ya te empiezan a vencer. Quedarás solita, muy arrepentida, recordando todo lo que depreciaste ayer. Los que no te conocen, pensarán que eres gomela, pero acuérdate mujer, que no fuiste ni a la escuela. Los que no te conocen, pensarán que eres gomela, pero acuérdate mujer, que no fuiste ni a la escuela. Gracias Pablito Aguasca, amanecer campesino en el Guavio y suena en Junín. Muchas gracias. 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 Gracias.